En el primer lugar, el número de días de gente están ahí a la hora de hablar. Aquí era siete días en una semana. Pero aquí era el 30 de los meses. Vamos a la primera, el puesto que les voy a resolver. Es una zona que tiene una línea que vamos a hacer para los baños. La que crea es bailar por la misma niña, la que tiene la traje. La que tiene la traje, me la traje, me la traje, me la traje, me la traje. La respuesta es la respuesta de la primera ecuación. Esa respuesta es cuatro estaciones en el año. Felicitaciones. Hay maneras que tiene su picho y ya no voy a participar, ¿no? Muy bien, vamos con la pregunta de ecuación. La que tiene que estar en la banca a la hora de la biblioteca. A la hora de la biblioteca de la ecuación. Ah, ecuación. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. 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 No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. Vamos para la tercera. La tercera la tengo la niña que está allá a la hora de la que. No sé por ahí sino en este lado. ¡Esto es la categoría! Allá va. para tomar un petón me duele la acción no, no son perestos los padres ahí vienen, vamos a ver vamos a ver tiene que ver un padre 46 chicos en la chula no es correcto 46 militas en la cancha no es correcto La ecuación dice 46 igual C en la C H 46 igual C en la C H 46 años No es C oíroso, es C una palabra, H la otra palabra No es C No es C no, es C una palabra, H la otra palabra 46 igual C en la C H Lista Vamos a ver si ya decía Nacé antes de la H y no tienes conocimiento ¿Tienes conocimiento o qué? Lista, eso se ha pasado por el suelo sin máscuro No, eso no le he dicho la verdad Yo sé, yo sé Oye eso, miti miti, anota ahí 46 cromosomas en el cuerpo No, ya sé si lo tienen pero las cenas y los dedos se equivocan Tienen el número, tienen la última palabra pero las cenas se equivocan Vamos a ver cuándo va a ser cremoso. Bien, perfecto. ¿Cuál es la expresión en la célula humana? No hay encuentros en la célula humana. Muy bien, tiene su picho. Y queda la última metemática. Y queda la última metemática. Osequiado por la institución. No es de impulsión, se lo da la escuela. Y la TN es una niña que está en la banca de la gente informática. No se ve en la cara de la escuela. No se ve en la cara de la escuela. ¿Qué es la pregunta? Ah, la otra. ¿Qué dan de premio? Promulgar. Una merienda de dos mil. Llegó esto, dale. JDA. 32, igual P en la JDA. 32 profesores en la JDA de la mañana. No, no. Nada de. Sí, 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 sí. Ahora que hay una A. Claro, no sé de qué te vas. Y yo no qué? 32, igual P en la JDA. 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 75, igual P en la JDA. 69, igual P en la JDA. C representation de los helados. F Joseндro. y en la venta de las piezas y en la venta de las presentaciones de la vida de su fecha y en la venta de hoy es como para que la gente lo pido acá o sería la cadena gracias a todos por participar y lo demás que nos hizo amantes